Según la oposición, el litio podría tener el mismo futuro que el cobre, y eso es precisamente lo que el conglomerado no quiere. Nuestro país posee la mayor reserva del mineral a nivel mundial, y este lunes se conocerá qué empresa se adjudicará el primer contrato especial de operación del litio. Seis compañías participan en la postulación, y a juicio del senador Guido Girardi, sería un despropósito que el litio se explote como materia prima, en lugar de desarrollar una industria local. Exportar litio a granel es un negocio de mil millones de dólares al año. En el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile tiene investigaciones de punta, que son a nivel mundial, de clase mundial, para generar baterías que van a ser uno de los grandes insumos para los autos eléctricos y para la acumulación de energía a futuro. El negocio de las baterías a futuro está establecido como un negocio de 200 mil millones de dólares al año. Para el senador, la idea además traería otros importantes beneficios. La idea generaría más empleo, permitiría a Chile ponerse en la punta de un desarrollo de futuro, de un desarrollo tecnológico de futuro. Según el economista del PRO, Camilo Lagos, estudios internacionales aseguran que nuestro país tiene enormes reservas de litio, pero no existe una regulación al respecto. Por lo tanto, no conocemos cuánto litio hay, no conocemos la información geológica de nuestro país y no tenemos una institucionalidad que fiscalice los aspectos ambientales y sobre todo la forma de producción del litio. Entonces, ¿cuál es su planteamiento para abordar este tema? Se requiere una nueva mirada en términos de política minera, que incluye la revisión del Código Minero del año 82, Código Minero heredado a la dictadura y que se mantiene hasta hoy. Y en segundo lugar, una estrategia de desarrollo. A mediados de julio, un grupo de senadores pidió anular el Decreto Supremo 16 de 2012, que permite la licitación de la explotación del litio. La demanda será instruida por el ministro Jorge Damm, según lo determinó la Corte de Avelaciones. No obstante esto, el gobierno continúa con el proceso de licitación. Omar Leighton, CNN Chile.